Original Balcón de Dixon, ahora mejor que nunca, aquí usted va a saborear las suculentas ensaladas de mariscos, empanadillas de todas clases, mofongo con caldo de pescado, carne frita, papas rellenas y el sabroso cuajito criollo, cervezas y licores de todas clases, visítenos en la carretera 311, kilómetro 3.5 en Conde Ávila de Cabo Rojo.